Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, ya me conocéis y os doy la bienvenida al canal origenturistico.com. Hoy entrevistamos a nuestro querido amigo Oriol Pamies. Viene a hablarnos del turismo LGTBQ+. Ya nos explicará con más detalles cómo va esto. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierda ningún vídeo. Como os he dicho antes, hoy charlamos con Oriol Pamies. Es de Reus, Tarragona. Es empresario, activista LGTB y consultor en turismo. Tiene un currículum vitae que puede marear a muchísimos de los que estáis viendo o nos estáis escuchando. Oriol Pamies es un emprendedor español y uno de los activistas para los derechos del colectivo LGTBQ más reconocidos internacionalmente. Su militancia lo impulsó a fundar una red social para la comunidad que conecta a millones de usuarios con más de 90 países. Su negocio gira en torno a la tecnología, al marketing y el turismo. Es miembro de la junta directiva de IGLTA, Association International de Turismo LGTBQ. Asesora a empresas y gobiernos sobre temática LGTB y da charlas y conferencias a nivel internacional. Pero habiendo siempre vivido en distintos países, trabaja de forma activa para la comunidad LGTB en todo el mundo. Nuestro canal origenturistico.com nos alegramos muchísimo que Oriol haya aceptado. La verdad es que en el momento que se lo pedí, aceptó rápidamente y como bien sabéis, es un profesional de primera categoría, ya lo vais a oír. Y solamente decirle, Oriol, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás y dónde te ves en un futuro? Empezamos ya trascendentales con estas preguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Creo que es una iniciativa buenísima la que estás promoviendo y muy feliz de estar aquí. ¿De dónde soy? Yo soy español, soy catalán, soy de una ciudad a una hora de Barcelona y muy pronto me di cuenta de que había muchísimo que hacer. Primero, me di cuenta en mi ciudad, pasé a Barcelona, me di cuenta que había más, me fui a Israel, me di cuenta y ha sido una rueda que me ha llevado donde estoy ahora. Ahora mismo estoy enfocado en lo que más me apasiona, que es buscar la interseccionalidad entre el activismo y los negocios. Todos mis negocios siempre tienen que ver con el mundo LGBTQ+, y buscan mejorar la vida de las personas LGBTQ+. ¿Y dónde me veo? Pues me veo preparando o teniendo una fundación para los derechos LGBTQ+, y apoyando a los emprendedores LGBT que quieran seguir nuestros pasos. Así es como me gustaría verme. Muy bien, Oriol lo ha dicho. Se unió a una nueva empresa israelí, Interacting Technology, como una VP de desarrollo de negocios, logrando ser uno de los fundadores de la multi-app conocidísima como MUFT, una red social de LGTB. Mientras estuvo en Israel, se convirtió en uno de los activos miembros de la comunidad LGBT y de la comunidad tecnológica. Ahora, cuéntanos quién es Oriol Profesional. Mira, Oriol Profesional empieza desde bien joven. Siempre he sido el típico chaval que se buscaba la manera de ganarse la vida. Empecé importando iPhones cuando solo estaba en Estados Unidos y en España necesitaban un software especial para poder funcionar con Movistar. Y al final estudié publicidad y reacciones públicas. Dejé la universidad en el segundo año. Mis padres se preocuparon muchísimo porque fue el mismo año en el que dejé los estudios, salí del armario y me fui de casa. Así que pensaban que me estaba tirando la vida por la borda. Pero decidí emprender, que era siempre mi pasión y mi sueño. Y desde los 19 años que monté mi primera empresa, ha sido una aventura de aprendizaje en la que, como comentábamos antes, se aprende a golpes, pero se aprende. Y siempre teniendo claro que volver a levantarte y aplicando lo aprendido, pues vas a poder llegar lejos. El Oriol Profesional es un Oriol que siempre persigue nuevas ideas, nuevos sueños, que no le tiene miedo a las dificultades y siempre busca la manera de hacer que las cosas pasen. Te lo resumiría así, para los que no me conocen. Magnífico. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión, para aquel que no lo sepa, de un activista LGBTQ, nacional e internacional? Explícanos un poco eso. Para mí es muy interesante porque el concepto del activismo, pues hace unos años y ahora ha ido evolucionando, sobre todo con la transformación de las redes sociales, hemos encontrado nuevas maneras de impactar a las personas. Para mí el activista es aquella persona que es LGBTQ+, y que decide vivir su vida de una manera feliz, genuina, y enseñando, educando a los demás con eso mismo, con el día a día y el ser. Creo que no hace falta hacer pancartas o salir a manifestaciones para hacer el activismo. Están los pequeños detalles de cada día. Obviamente queda muchísimo trabajo por hacer porque nosotros vivimos, tenemos la suerte de vivir en un país que tiene muchos derechos, LGBTQ+, que nos permite vivir en libertad, pero esos derechos se han conseguido gracias al esfuerzo de muchas personas que han sacrificado mucho antes que nosotros, y nosotros no nos podemos dormir. Necesitamos retomar un poco ese activismo y encontrar la forma, cada uno como se siente cómodo o cómoda, pero creo que la figura del activismo es en el campo de batalla de cada uno. Primero, en el día a día, y segundo, con la plataforma que tenga cada uno en redes sociales, se puede hacer muchísimo para concienciar a las personas. ¿Cómo están actualmente las ciudades? Tipo, ¿qué nos puedes contar en la actualidad, en estos momentos, la asociación, se puede decir, que es LGBTQ+, ¿qué es lo que estáis haciendo en estos momentos algo así de destacar? Mira, hay un tema que es clave para mí, y es que por mucho que hayan leyes LGBTQ+, que nos protejan las leyes, cambian la constitución, pero no cambian las mentes de las personas y la idea global de la sociedad. Eso tiene que ver con mucha sensibilización, educación, que no dan en las escuelas. Nosotros, desde Queer Destinations, Queer Destinations es la última empresa que he creado, la creamos hace un par de años, firmamos ya con el ministro de Turismo de México, el secretario Torruco, un acuerdo en el que nosotros lideramos la estrategia de México a nivel país, y uno de los puntos principales, o una de las herramientas que hemos desarrollado, es una certificación LGBT que permite a todos los prestadores de servicio, desde el destino, a la cadena de hoteles, al hotel boutique, al operador que te viene a buscar al aeropuerto, o al que te hace el tour, adaptarse, sensibilizarse con el segmento LGBT, y asegurarse que adapta su producto y está preparado para recibirlo de la mejor forma posible. Entonces, esta certificación tiene que ver con un training de cuatro horas, cuatro horas y media, que estamos desarrollando con cadenas como Meliá, Hyatt, Palladium, los hoteles Axel, y que nos permite hacer eso, hacer ese trabajo de educación, que como digo, no dan en las escuelas, y que poco a poco nos ayuda, aparte de ayudar a desbloquear a las empresas del sector turismo, este sector que tiene tanto potencial económico, nos ayuda también a poco a poco ir concienciando a las personas e ir avanzando en la sociedad. Magnífico. Acabas de hablar de la Cure Destination y la International Gay Travel Association, que reconocieron la Secretaría, efectivamente, de Turismo de México. Entonces, son el país pionero, ¿no? La certificación de esos destinos, ¿no? Me has dicho, ¿no? Sí, es correcto. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la IGLETA, como bien comentabas. La IGLETA es la Asociación Internacional de Turismo LGBT, es el máximo organismo en este segmento, tiene 38 años de historia, y es el único organismo reconocido por la OMT en cuanto al segmento LGBT. De hecho, para los que estén más interesados, hay dos reportes que la Organización Mundial del Turismo ha realizado en cuanto al turismo LGBT y están realizados de la mano de nosotros, ¿no? De la IGLETA. Entonces, bien interesante el revisar eso, sobre todo porque el segmento LGBT ahora cobra más importancia que nunca. Ya sabemos que, históricamente, el segmento LGBT está entre los primeros en volver a viajar después de cualquier crisis. Lo hemos visto después de los atentados del 11S, de la crisis del 2008, de otras pandemias. Ahora, la IGLETA hicimos una encuesta que respondieron más de 15.000 viajeros LGBTQ+, donde más del 64% decía que no tenía previsto cambiar sus planes de viaje a pesar del COVID tan pronto como hubieran unas medidas básicas, y que refuerza esta idea, ¿no? De que nosotros somos los primeros en volver a viajar y que debemos ser parte de cualquier plan de recuperación post-COVID de cualquier empresa del turismo. Magnífico. Siempre, ¿podrías mencionar, no, alguno de esas, para recibir esa acreditación de los estándares? ¿Algo así que alguien diga, pues mira, no es tan difícil, no es tan difícil obtener esa acreditación? Por citar algunas, ¿cuál de ellas sería? Si recuerdas alguna de ellas. Sí, sin ningún tipo de problema. No, nosotros estamos abiertos a trabajar, trabajamos desde restaurantes, hoteles pequeños, a las grandes cadenas, trabajamos con destinos, no tenemos ningún tipo de problema, para nosotros lo importante es que hay una disposición en querer hacerlo genuinamente, no únicamente por el potencial económico, sino porque va alineado con los valores de la empresa. De hecho, hemos rechazado trabajar con grupos hoteleros que solo querían la parte del marketing y no querían pasar por la parte de la sensibilización, que para nosotros es un requisito indispensable, ¿no? Entonces, por ese lado, lo único que pedimos es la predisposición a y el interés y nosotros hacemos todo el resto. Como les decía, es un training de cuatro horas, cuatro horas y media, en función de la interacción que haya con los clientes en este caso y cualquier empresa lo puede optar a, incluso autónomos, hay muchos wedding planners o agentes de viaje y tour operadores que son pequeñitos, bienvenidos todos los jueves, el último jueves de cada mes tenemos una sesión que se vende por plazas separadas y que cualquier persona que esté dentro del mundo del turismo y que esté interesada puede optar por tomarla. ¿Y dónde puede? ¿Puedes decir a alguno dónde debe dirigirse? Sí, se pueden dirigir a la web de Queer Destinations, queerdestinations.com y allá mi equipo les mandará toda la información necesaria para que formen parte. Bueno, ya sabéis, queerdestination.com ahí podéis encontrar toda la información y supongo que también tendrán un contacto si no tenéis ni alguno no tiene ninguna información con que le escribáis a Oriol a cualquier compañero que tiene allí no vais a tener ningún problema o enviarán la información que necesitáis. Bueno, Oriol, en la formación de un joven si quiere especializarse en ese segmento LGTB que es lo que le asesorarías, que es lo que le dirías pues mira, haz esta forma. ¿En particular en turismo? Sí, claro, por supuesto. Creo que sería, en primer lugar, la base de estudios turísticos es indispensable. Creo que es inteligente por parte, sobre todo de personas LGBTQ+, que se quieren especializar en este segmento porque si miras un poco las estrategias turísticas de las grandes ciudades en todo el mundo, las principales, por ejemplo, Nueva York, Buenos Aires, ahora México, España también lo ha trabajado, Tel Aviv, todos tienen o empiezan a tener este segmento mapeado, pero no es un segmento que tenga pues muchos años de trayectoria, lo que significa que hay mucho potencial por recorrer. Aspiramos o esperamos ser un segmento tan establecido como el de turismo de convenciones, como el de turismo de familias, como el turismo de ocio, el segmento LGBT cada vez va ganando más terreno por el gran retorno en inversión que tiene. Mi recomendación sería, sí, definitivamente importantísimo especializarse en este segmento, habrá muchísima oportunidad de negocio, creo que estaría bien acercarse a la IGLTA, la Asociación Internacional de Turismo, los podemos informar muy bien de pues qué pueden, qué documentos pueden estudiar, tenemos incluso algunos en la fundación, tenemos algún tipo de scholarship para que puedan venir de voluntarios a nuestra convención anual, pensad que en el board de la junta directiva de la IGLTA hay empresas como los Resorts Disney, Delta, Airbnb, Hilton, Marriott, absolutamente los principales jugadores del mundo del turismo apuestan muchísimo por el segmento LGBT y creo que la IGLTA sería un muy buen inicio, nosotros también a través de Queer Destinations tenemos un programa en el que aceptamos becarios, voluntarios, por lo tanto, que se acerquen a nosotros que pues somos los que lo estamos liderando, la IGLTA desde hace 37 años y en lo particular Queer Destinations recientemente y el motivo por el cual empecé esta startup es precisamente porque identifiqué que no hay nadie más que de momento esté realizando lo que nosotros hacemos. Bueno, que la curiosidad es que ¿qué nos puedes hablar de la gestión de tus empresas? Bueno... No hace falta que nos cuente si estás al día de Hacienda, eso no, cuidado. No, no, con eso nunca hay lío. El tema es yo empecé muy joven y empecé, como te decía, a los 19 años y tuve una curva de aprendizaje bastante interesante. A los 23 años ya me había arruinado dos veces, ya gané mucho, lo perdí, gané mucho, lo perdí y siento que eso no te lo puede enseñar en ninguna universidad, eso te tiene que ocurrir. Nada te prepara para juicios, procesos monitorios y todo este tipo de elementos y experiencias que uno tiene que pasar cuando emprende, pero pasado ese miedo, ¿no? Estoy vivo, sobreviví, aunque en algún momento te llegas a desanimar, creo que ya empiezas un poco a entender en lo que eres bueno y en lo que no. Entonces, creo que uno de los mayores de aprendizajes que he llevado desde estos años en gestión empresariales, dedícate para lo que eres bueno. Aunque sea tu empresa, sea tu negocio, tu emprendimiento, tienes que saber delegar todas aquellas cosas que realmente te causan pues una incomodidad, un problema que las hace sin gusto. hay que rodearse de un equipo talentoso. Yo, pues mis éxitos no son míos, los éxitos son de mis equipos, me he sabido rodear muy bien y yo siempre, eso siempre me lo decía mi padre, sea el más tonto de la habitación. Si estás en una reunión de tu empresa, tú tienes que ser el más tonto. Siempre rodearte de la mejor gente, gente que tenga tu misma visión, que sea apasionada y que vea muy claro el objetivo al que queréis llegar y que entienda que estáis llegando juntos hasta el punto que nos olvidamos, ¿no? De que esto lo hacemos por negocio. Creo que el denominador común de la gestión de todas mis empresas es que somos una familia que estamos trabajando para conseguir lo mismo, celebramos los éxitos y creo que ese es el secreto detrás de todas las startups en las que estoy involucrado. Pero eres feliz, ¿no? Muy feliz. O sea, es que para mí, o sea, trabajar no es una obligación. Yo el fin de semana me lo paso muy bien, pero yo llega el viernes y ya tengo ganas que sea lunes y yo me voy a dormir y tengo ganas de levantarme. Pero eso es, creo, clave a la hora de elegir qué quieres hacer, sobre todo para aquellas personas jóvenes que nos estén viendo. Obviamente, hay un proceso por el que todo el mundo tiene que pasar, que son los estudios, es hacer unas prácticas, es tener tu primer trabajo, toca adquirir un mínimo de conocimientos porque a nadie le recomiendo pasar pues por lo que yo pasé que es todos esos golpes que yo me llevé hasta los 23, me los podría haber ahorrado trabajando para otras empresas, ¿no? tal vez, digo, tal vez, cada camino es cada camino, pero me refiero que no se desanimen si tienen que pasar por una serie de trabajos y empresas en las que no están contentos o felices, que lo tomen como un aprendizaje que es un aprendizaje que están tomando con el dinero de los demás y que luego lo puedan aplicar cuando deciden aprenderse y deciden emprender en sus propios negocios. Yo creo que lo importante es ir buscando el trabajo ideal, que nadie se piense de que el trabajo perfecto no existe, que nadie pues se acabe conformando por comodidad con un trabajo si verdaderamente no les gusta porque lo mejor creo que me ha pasado en la vida es tener alineado mi pasión y mi trabajo y eso es lo que le deseo a cualquier estudiante que en este momento esté preparándose para su futuro. Bueno, este mundo en el cual compartimos del mundo turístico es uno de los más maravillosos que hay porque dedicar tu profesión hacia el ocio imagínate que estás trabajando en otro trabajo por ejemplo que te digo yo un funcionario de hacienda tú coges y dices en una reunión oye tú en que trabajas y dices funcionario de hacienda y ya la gente te deja de hablar se va a otro sitio o dices no pues mira yo trabajo en una funeraria es que eso cuesta también hay que hacerlo pero cuesta pero en este mundo tan maravilloso como es el mundo del turismo que bueno es pasión lo que hay que entregar yo creo que prácticamente en casi todos en casi todos los trabajos pero este es más más adecuado para el ocio y para la diversión de los demás si es verdad que trabajamos trabajamos para que los demás disfruten también pero ese disfrute se consigue con el tiempo ¿verdad Oriol? sí totalmente a ver obviamente la industria del turismo es una de las pues para mí más apasionantes requieren mucho sacrificio como bien dices pero es que todo el hospitality tiene ese pues compromiso en el servir y el servir para nosotros es lo que pues nos da ese retorno en la inversión y esa satisfacción que es ver a los demás disfrutando algo que para nosotros pues es es tan increíble como en este caso un destino o pues una cadena hotel es un producto que al final nosotros hemos trabajando preparar preparando ¿no? siento que es muy agradecido obviamente la gente entiendo que está trabajando en el sector turismo es porque sabe que ese retorno de inversión esa satisfacción llega y la verdad que es muy es muy gratificante y obviamente hay hay trabajos de todo y y dentro del mundo del turismo hay muchísimo que se puede hacer y hay que ir trabajando pues y probando hasta que encuentren dónde encajan todos encajamos en algún sitio hay gente para para todo definitivamente pero como como en norma general sí creo que el turismo es una una industria que tiene una pues un índice de satisfacción ¿no? para que para el que trabaja pues muy bonita y creo que con el turismo se pueden conseguir muchísimas cosas yo estoy cruzando del turismo con el activismo porque creo que cuando una persona llega a un país llega a aprender pero también llega a enseñar y a través de ese aprendizaje o esa interacción entre el turismo LGBT que llega a un país que a lo mejor no está tan avanzado en derechos con esa interacción pues a lo mejor el hostelero que lo está recibiendo que tenía otra idea sobre el mundo LGBT cambia y poco a poco vamos trabajando ese cambio societario que me gustaría llegar a conseguir exacto exacto viene a enlazar con la con la siguiente pregunta Oriol me la has puesto a tiro de piedra ¿qué lugares te has encontrado LGTB friendly? o esa o ya ese término está en desuso no sigue siendo totalmente relevante piensa que hay más de 70 países a día de hoy 2021 donde ser LGBT es ilegal hay más de 10 países donde además es penado con pena de muerte estamos hablando de que queda muchísimo trabajo por hacer donde es clave para una persona LGBT a la hora de viajar la seguridad y esto es algo que para una persona heterosexual pues casi que a no ser que viajen a zonas de guerra no se plantean y para nosotros es tan importante como donde nos vamos a hospedar como son las leyes en el sitio donde vamos si hay casos reportados de agresiones homófobas todo esto es una búsqueda que nosotros tenemos que hacer antes de viajar por lo tanto si es muy importante nosotros estamos trabajando precisamente para preparar destinos para poder dar ese sello nosotros hablamos de queer destinations porque para mí LGBT friendly es como si somos dog friendly nosotros no queremos que se preparen los destinos del mismo modo que se preparen para recibir pues como un certificado kosher o el certificado halal o para recibir turismo de China hay una serie de ecuaciones para recibir a un público para recibir turismo de China tienes que cambiar la señal ética de los baños o hacer traducir los menús o adaptar una serie de elementos como ocurre con la certificación kosher que incluso hay cambios estructurales que hay que realizar en las cocinas para el tema LGBT sí que buscamos que las empresas sean certificadas y capacitadas y los destinos se preparen pero es un tema de actitud por lo tanto en cuanto a destinos LGBT con los que nosotros trabajamos trabajamos con Tailandia trabajamos con con Israel trabajamos con varios destinos en España trabajamos con México a nivel país trabajamos con Colombia son destinos algunos más pues establecidos algunos más emergentes pero que tienen en sus agendas al segmento LGBT y que están haciendo pues un esfuerzo para recibirlos de la mejor forma posible y que lo recomiendo totalmente ¿alguna religión en particular es más más retraída ante ese cambio? Oriol yo no hablaría de religiones como tal en general es más bien las personas que hacen interpretaciones de esas religiones de forma más extremista cualquier extremismo pues puede llegar a chocar con cualquier existencia vital pero como tal una religión en particular no te sabría decir porque como te digo trabajamos en pues en una infinidad de destinos y con una infinidad de personas muy diversas muy bien la pregunta era los colectivos ¿qué movimientos hay así que nos puedas mencionar movimientos me estoy refiriendo turísticos en algunos colectivos en nuestro país de LGTB? mira te podría hablar de el orgullo de Madrid el orgullo de hecho se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier pues destino turístico que quiera atraer al segmento y yo he visto un éxito un caso de éxito muy interesante en Madrid y en Tel Aviv son orgullos con los que yo he estado colaborando muy de cerca en 2017 para el World Pride nosotros fuimos la aplicación oficial del World Pride y estoy muy dentro de la organización el World Pride dejó más de 20 millones de euros en 10 días de gasto en Tel Aviv lo que vimos es que un Pride que empezó pequeñito apenas 20.000 personas año tras año iba trayendo más y más y más y más turistas y se acaba convirtiendo en uno de los mejores Prides del Mediterráneo y ya hemos visto como ha tenido un impacto en los visitantes en el resto del año o sea el visitante que viene durante el el Orgullo viene para el evento viene para las fiestas que hay alrededor pero no como tal viene para hacer turismo no porque no se pueda sino porque está mucho más masificado y están centrados en otro tipo pues de opciones como son pues el ocio las fiestas que acontecen por la agenda del Orgullo eso nos permite dejar a los visitantes con ganas de más y nos permite que vuelvan en otra época del año donde seguramente no hay tanta ocupación y son por eso por eso es un segmento perfecto para aquellas épocas del año de baja estacionalidad y pueden servir muchísimo para eso creo que el Orgullo es un elemento analizar todos los productos turísticos que surgen alrededor de unas fechas que marca un colectivo para una reivindicación y cuál es el impacto tan enorme que tienen creo que el World Pride como tal puede ser objeto de estudio pero el Pride de Madrid viene siendo pues un generador de ingresos potentísimo que pone la primera semana de julio en el mapa como un gran punto de facturación en el año de los empresarios y hosteleros y creo que es algo que he visto de manera pues muy clara replicado en ciudades como Tel Aviv sé que Nueva York también y que es algo que si algún destino no está en este momento explotando debería definitivamente ponerse a ello tan pronto como se puedan volver a hacer eventos que esperamos sea muy pronto ¿Qué calculas tú según tus informaciones podemos podemos estar ya porque se hablan las últimas noticias hablan que los que ha subido un 600% las reservas de los británicos que para el verano pero ¿dónde lo ves tú? ¿dónde ves tú la fecha? vamos no que seas un gurú ahora me entiendes ¿no? pero pero sí que según la información que tú manejas ¿cuándo crees tú que nos nos dejarán yo creo que nos dejarán viajar? perdón mira el tema de Inglaterra viene dado por un anuncio que ha hecho el gobierno de apertura ¿no? disculpa que ha carreado una serie de reservas habrá que ver si esas reservas acaban siendo canceladas o no perdón como ocurrió al principio de la pandemia disculpa habrá que ver si esas reservas acaban siendo canceladas o no disculpa yo estoy viendo y estamos liderando con el gobierno de México un plan de recuperación post-covid basado en el segmento y por tanto sí tenemos acceso a toda una serie de estadísticas sobre todo ligadas a el aumento de vuelos ¿no? de frecuencia de viajeros y de llegadas no hay una una asunción generalizada va por va a ir por es una una fórmula que manejamos va por países y va también por la velocidad de las campañas de vacunación por lo tanto vemos que definitivamente Estados Unidos Canadá Israel que están llevando las vacunaciones de una manera mucho más masiva que ya tienen aseguradas un número de dosis que les va a permitir adquirir la inmunidad que requieren pues son los mercados en los que primeros pues nos vamos a enfocar de hecho todas las estrategias de marketing digital están enfocadas a aquellos destinos que tienen estrategias de vacunación más rápidas y ya tienen los vuelos o fronteras abiertas mi asunción es que empecemos a ver una pues un aumento progresivo de los viajeros en esta campaña de verano como vimos en la anterior pero estoy viendo la recuperación dijéramos para la campaña de fin de año 2021-2022 y una recuperación ya sólida y progresiva en Semana Santa con un pico ya en verano 2022 en el que podremos volver a ver esas tasas de ocupación que tanto ansiamos creo creo que que no es muy optimista pero yo creo que es mejor irnos todos desde los empresarios del sector a tener unas previsiones más bien conservadoras y si nos llevamos una sorpresa fantástico pero no me gustaría como tener los ánimos más arriba de lo que porque como bien decías no tengo una bola de cristal pero vista la tendencia de progreso que estamos llevando no haría planes para una recuperación inmediata lo que sí es y creo que esta es la lectura que nosotros estamos haciendo el COVID nos ha traído una oportunidad que muchas empresas pasado el primer impacto y el primer luto de tener que enterrar económicas que todos teníamos para el año 2020 cuanto antes nos despertamos de ese luto y empezamos a decir bueno es que esto es lo que hay y no nos pasa solo a nosotros le pasa a todo el mundo hay que hacer un cambio de chip y el cambio de chip pasa cómo puedo optimizar recursos cómo puedo optimizar procesos cómo puedo entrenar mejor a mis empleados mis empleados que están en ERTE mis empleados que me están mostrando lealtad cómo hago para fidelizarlos para que cuando vuelva el turismo y estamos en la antesala y eso no tengo una bola de cristal pero me gustaría que volviéramos a hablar en un año y vemos cómo está estamos en la antesala de una época dorada para el turismo y especialmente una época dorada para el segmento LGBT aquellos que hayan sabido despertarse de ese luto y reaccionar rápido y trabajar en entrenar profesionalizar más a sus equipos y adaptarse a los nuevos tiempos es el momento perfecto para revisar las estrategias digitales no hay excusa para que una empresa no tenga estrategias de redes sociales y que estén perfectamente digitalizados en sus planes desde la reserva cómo recibe la experiencia del usuario del cliente cómo reciben todos sus itinerarios es el momento perfecto para modernizarse y para prepararse para recibir nuevos segmentos que a lo mejor no estaban enfocados como es el tema de LGBT yo de verdad que pasado el primer golpe yo soy muy optimista y lo que me gusta es siempre buscar lo mejor de cada situación y creo que más bien se presenta como una oportunidad y nosotros estamos dispuestos a ayudar a quien quiera a prepararse para esta época dorada que creo que nos va a llegar a todos Bueno muchos especialistas en la materia decían que íbamos que íbamos que íbamos que hemos cambiado a los cinco años que nos esperaba o sea nos hemos adelantado cinco años a lo que venía dicen no sé si yo creo que hay que aprender efectivamente estoy de acuerdo contigo es hay que prepararse y sobre todo eso lo que acabas de decir de que el que diga que no tiene una estrategia digital montada ya pues que se vaya olvidando de esta profesión eso es más real que la vida misma ¿no? Bueno fíjate estamos ya en ¿qué quieres qué quisieras añadir para terminar Orión? Bueno lo que quisiera añadir es que es un mensaje de ánimo ¿no? porque sobre todo para aquellas personas que se están preparando ahora para un futuro que ahora mismo parece incierto incluso para los que ya lo tenemos labrado es difícil soñar es difícil pues tener ideas de emprender pero creo que en este momento están en un limbo en el que tienen la suerte de poderse estar preparando que puedan estar pues dando a futuro con los ojos muy abiertos creo porque creo que esta pandemia ha sido como un terremoto que ha dejado de manifiesto muchas áreas de oportunidad muchas áreas donde las empresas estaban fallando donde no se estaban preparando a tiempo y creo que esas nuevas generaciones del sector turismo tienen que venir con toda esa nueva un aire nuevo y un enfoque nuevo creo que tienen esa oportunidad de tomar las riendas y cambiar pues a lo mejor modelos turísticos que ya están obsoletos que la pandemia ha demostrado obsoletos y que se viene una época increíble para ellos que se preparen muchísimo y que desde aquí pues contamos con ellos a quien quiera trabajar en el segmento LGBT tanto desde la LGBT como Curious Destinations para que se sumen a nuestra causa hay negocio y dinero por ganar para todos así que mucho ánimo y que no se dejen asustar por la situación de ahora porque como les digo viene mucho por delante Magnífico hay que escucharte esto hay que escucharte cada 15 días porque te cargas la batería si es verdad que soy de los tuyos evidentemente porque a mí hay que ser positivo en absolutamente todo hasta en lo peor incluso pero hay que ser positivo bueno hemos llegado ya al final de nuestra entrevista muchas gracias Oriol Pamíes que como bien sabéis es un empresario activista LGTB consultor en turismo reconocido en fin ya sabéis lo habéis escuchado y fíjate es un niño porque tiene no lo voy a decir la edad tiene muy poca edad aunque se puede decir porque hay muy poca edad bueno pues gracias por ver el vídeo a todos aseguraos de darle a me gusta es importante y coméntame si queréis que entreviste a alguien si queréis que traiga a alguien pues nada más que me lo escribís y os lo agradeceré muchísimo bueno Oriol una enorme satisfacción volverte a ver y la verdad es que me ha encantado como os está muchas gracias y hasta la próxima gracias a ti hasta luego see you